Según los primeros informes, también podría haber más una serie impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la verdad. Sin duda, ha sido muy enriquecedor, ya que podemos ver las problemáticas y también conocer las soluciones planteadas. Como jóvenes mexicanos, conocemos las condiciones donde nos ha tocado. Es grato y alentador saber que hay principios, como el Fusillo, que no solo en el discurso los jóvenes somos prioridad, sino también en las agendas. El Instituto Hermosillense de la Junta se ha caracterizado por su innovación en políticas públicas del mundo, por su compromiso con los jóvenes, pero sobre todo por buscar siempre más y mejores oportunidades para los chavos y los mexicanos. Sus programas han tenido impacto no solo aquí en esta ciudad, sino también han sido referentes en algunos municipios de nuestro país. Hemos conocido programas exitosos del Instituto Hermosillense de la Junta 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 de la Jun convicción, apoyo y por el simple hecho de creer en la juventud. Por hacer de esta administración un gobierno joven, enfocado en realizar y militar políticas públicas enfocadas en el desarrollo sano de la juventud. También quiero brindar un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo, que en el día con día sea posible que todos los programas se operan de manera permanente en las colonias. Este premio que recibimos por parte del Comité Juvenil de la Asociación Nacional de Alcaldes es un logro compartido, gracias al gran respaldo de mis compañeros del gabinete municipal, quienes siempre han sido el complemento para que los programas del Instituto operen con gran éxito. Agradezco a quienes hacen el posible discutir y apoyarnos en llegar a la audiencia joven del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!